Amigos estamos cerca de que inicie SmackDown y aquí en Sport vamos a traer la previa de esta gran noche Así que te invito a que te puedas caer hasta el final, ya desde empezar danos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE A ver iniciamos, Roman Reigns y Brock Lesnar tendrán su primer careo camino a WrestleMania 38 El actual campeón de la WWE y el actual campeón universal se van a ver esta noche Y van a tener su firma de contrato ya sobre el evento más importante del año, WrestleMania este 2 y 3 de abril Definitivamente va a haber mucho en juego porque el ganador se lleva absolutamente todo Así que esta noche estos dos grandes luchadores van a estar mirándose fijamente sabiendo que va a haber una lucha importante En la cual el ganador va a llevarse lo más relevante de la WWE Continuamos y vamos ahora con los usos que vienen de no luchar Tuvieron una pisada en falso hace la semana pasada cuando en Elimination Chamber Tenían una lucha frente a los Viking Riders al final pues no pasó nada porque atacaron a ellos Y todo es indicar que hoy se va a abrir ya un nuevo camino para futuros retadores Sobre el título de parejas de SmackDown Así que los usos deben tener cuidado porque nuevos retadores también irán por ahí Continuamos con Sami Zayn Sami Zayn esta noche será coronado oficialmente o será lanzado como el actual campeón intercontinental Luego de que vencía la semana pasada a Shinsuke Nakamura El día de hoy se comienza creo yo a escribir una nueva historia para el camino al Wrestlemania 38 Porque ahora si como campeón tiene que ejercer su óptima defensa frente a los futuros retadores Continuamos con Drew McIntyre El día de hoy se va a ver las caras una vez más Y cerrando ya este capítulo con SmackDown más Luego Day One Luego la última Elimination Chamber Va a tener una lucha creo yo que va a marcar la diferencia Ahora algo importante aquí es que no terminaron bien juntamente con Happy Corbin la semana pasada Parece que también hay un careo con Happy Corbin Y por qué no pensar de que la lucha entre Happy Corbin y Dream McIntyre Puede ir a Wrestlemania Pero hoy día es la lucha revancha entre Drew McIntyre y Matt Calmas La lucha revancha de Elimination Chamber Y también cerraría aquí ya la trilogía para escribir un camino grande para Drew McIntyre Camino a Wrestlemania Y cerramos con Ronda Rosey y Charlotte Flair Que definitivamente ya ellas dos tienen una lucha pactada Y esto es oficial que ellas van a hacer la lucha estelar del primer día de Wrestlemania Y no sé definitivamente pues que nos depara Pero la lucha que van a tener ellas en Wrestlemania va a ser más que picante La actual ganadora de Real Rumble Exceedición 2022 Ronda Rosey Y la actual campeona femenina de SmackDown Charlotte Flair Una de las grandes luchadoras de todos los tiempos Las dos van a estar fijas mirándose Posiblemente hoy inicie ya el camino a Wrestlemania Obviamente quizás interviniendo ahí Naomi y Sonya Deville Recuerden que la semana pasada se enfrentaron en una lucha en equipos En Elimination Chamber las vencedoras fueron Naomi y Ronda Rose Así que hoy inicie ya este camino para estas dos grandes luchadoras Camino a Wrestlemania Así que amigos esta fue la previa de esta gran noche Coméntanos tú que cosa crees que puede suceder Y ya escribiendo todo la antesala Lo que se viene prácticamente falta ya un poquito más de un mes Que inicie el evento más importante del año Wrestlemania Deja tus comentarios Y no olvides de dejarnos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal!